Magdalena Yesequiel Se fue y regresó a Ezequiel A su casa el mismo día No se escuchaba el rosario Tampoco el ave maría El juro estaba de pie Magdalena de rodillas Se acercó poco a poquito Para ver lo que ocurría Tenía los ojos cerrados Magdalena Quintanilla Como diciendo que sí Su cabeza la movía Yo no sé lo que pasó Yo no sé qué pasaría No se escuchaba el rosario Tampoco el ave maría El juro estaba de pie Magdalena de rodillas Muy confundido Ezequiel Se rascaba la barbilla Miraba que su mujer Muy atenta respondía Seguía diciendo que sí Ni preguntas ni le hacía Cuando miró a su marido La dama se estremecía Su cara coloradita amarilla Se ponía Su boca no pudo hablar Ocupada la teoría Yo no sé lo que pasó Yo no sé qué pasaría Los balas cuarenta y cinco Terminaron con sus vidas El cura murió de pie Magdalena de rodillas El cura murió de pie Y aquí vamos Bien, más oiga Amigos, estilo sierreño Con estos bonitos corridos De los viejitos Pero no arrugados Saludate, compadre ¡Giro!